¡Suscríbete al canal! 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 más por ahí, vale, el compañero seguramente ahí está, va a activar la torre la habilidad del guapo y aquí nosotros vamos a presionar un poquito chicos, con globo y con algunas cositas por la otra línea vale, esperamos un poquitito más, voy a traer por aquí en este caso lo que viene siendo el caballero dorado el compañero que seguramente va justo del Isir, así que vamos a hacer esto por aquí chicos y muchísimo daño, muchísimo daño de la arquera, muchísimo daño de muchísimas cosas por ahí, compañero se te cae la torre a ti también, eh, ojito al mazo, que contra Miner Control, sobre todo que hemos jugado ya dos partidas, un poco diferentes, pero bueno contra Miner Control, las dos partidas ojito, porque tiene muy muy buena pinta, ganamos la segunda partida contra nuestro compañero Neto, así que gente, les dejo con la última partida, oye, gran mazo gente, vale chicos ya que estamos en la última, vamos con la tercera vamos a jugar contra Albert, a ver que nos lleva nuestro compañero, y gente, la verdad que el mazo de normal, el gigante eléctrico lo que le suele pasar chicos, es que no suele llegar a la torre, más que nada porque al final, pues, tiene muchos counter como la torre bomber, la torre infierno puede tener cualquier tipo de jaula, puede tener muchas cosas, ¿no? claro, la idea aquí, gente, es que, bueno bueno, 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 espérate un segundo que se vuelve loco el compañero, eh a ver, a ver, a ver, compañero, que tenemos todavía aquí bastantes cositas, como nuestras flechitas nuestra habilidad del caballero dorado, a ver, se ha vuelto un poco loco el compa, ¿no? a ver, podríamos defender sin gigante eléctrico, pero no sé yo, gente, yo voy a traer por aquí mi gigante y nos llevamos a estos bichillos para la otra línea y así poco a poco le vamos haciendo daño, ¿no? eso sí, nos van a bajar al gigante eléctrico lógicamente, pero bueno, tiene que defenderlo aún así porque van a recibir bastante daño, ¿eh? vale, tiene torre bomber qué casualidad, ¿no, gente? qué casualidad, y tiene en este caso el... vale, aquí nos vamos a activar torre, lógicamente nos ha dado un buen barril de esqueletos, así que nos activamos torre por aquí pues como comentaba, casi siempre tiene que tanquear el gigante eléctrico, ¿vale? así que, ¿qué vamos a hacer en esta partida? el daño, realmente el que lo va a hacer es el globo realmente, como digo, el que va a hacer en este caso el daño, gente, es el globo por lo tanto, no hay que preocuparse tanto del gigante eléctrico, eso es lo bueno que realmente tiene este mazo vale, voy a traer esto por aquí, gente vamos a traer aquí el globo antiestructura por decirlo así y esperamos un poquitito, ahí está la habilidad del guapo, ¿vale? pues más que nada para matar a uno de los élites y, bueno, que la fénix se encargue del otro, ¿no? bueno, y si no, pues que se encarguen estas pequeñas arqueritas que tenemos por aquí mientras el globo le destroza su torre, ¿no? vale, oye, cae su torre por ahí la verdad que muy bien jugado sabíamos más o menos el ciclo que tenía el rival no sabíamos algunas cartas como esos pequeños murciélagos que nos pueden llegar a molestar bastante pero en general, chicos, la verdad que está bastante bien vale, tenemos por aquí otro tornadito por aquí ya saben que tirar el barril en esa posición se va a activar el compañero, bueno, el rival se va a activar seguramente la habilidad así que tengan muchísimo cuidado aquí vamos a usar una estrategia un poco ratilla que es parar un poco a la montacarnera con lo que viene siendo el gigante eléctrico y así pues no nos hace daño en la torre y no hemos gastado prácticamente nada de licir contra nuestro compa vale, aquí vamos a tirar por aquí la flechita hay que quitarse a sus agilites de encima ya así que, lógicamente, vamos a tirar esto por aquí y ahora, chicos, podríamos incluso tirar el combito de antes, ¿vale? ya que vamos a matar la torre bomber yo voy a presionar también por la otra línea, ¿vale? ¿por qué? porque si no, pues se nos puede complicar con la defensa que le hagamos en este caso a la montacarnera vale, aquí no voy a hacer nada más ya simplemente hay que esperar un poquitito la montacarnera, con que no nos impacte en la torre yo me conformaría aún así, mira, sí que nos va mira, no impacta, no impacta menos mal porque teníamos también la torre central activada así que no está nada mal y aquí simplemente ya, pues, con la fénix y algunas cositas más no creo que nos impacte esa bichilla vale, genial la verdad que la hemos jugado perfecta, gente aguantamos un poquitito lo que viene siendo el elixir uy, y poco más, ¿eh? la verdad que muy, muy bien jugada, chicos vale, última partida ya saben la verdad que el gigante eléctrico está bastante fuerte lo bueno que tenemos con este mazo es que no tenemos que hacer el daño directamente con el gigante eléctrico sino con el globo, ¿vale? con que tanquee en este caso el caballero dorado o el gigante eléctrico al globo luego vamos a hacer muchísimo daño por lo tanto como digo, es un mazo muy divertido espero que lo prueben y que me digan su opinión por ahí debajo porque la verdad que el mazo por lo menos te lo pasas muy, muy bien chicos, vamos a despedirlo vale, chicos pues por aquí tenemos el mazo en este caso gigante eléctrico con globo y caballero dorado ya saben recuerden que pueden cambiar en este caso el pescador por un cañón alguna torre bomber pero lo normal es el cañón ¿vale? el que cuesta 3 de elixir chicos masito buenardo ¿qué les puedo comentar? a ver, lógicamente como digo me bañaré ahora 3 o 4 veces pero ya saben que este gigante eléctrico pues puede tanquear a ese globo y la verdad que oye se está viendo un poco un poco más también he visto por ahí la versión de golem un golem con globo también pero a mí sinceramente si me dan a escoger me quedo con el de gigante eléctrico un poco más barato y también el gigante está un poco más fuerte que el golem, ¿vale? chicos nada más espero que les haya gustado el vídeo ya saben que mañana seguramente vengamos con algún tipo de desafío que salga por ahí no sé si será el de Paris Rocket o alguno más pero vendremos con el desafío y gente recuerden que tienen por aquí todo el contenido de la actualización y todo lo que se viene en Clash Royale que la verdad que tiene muy muy buena pinta también salvo el precio de esos Paz Royale que la gente se ha quejado mucho así que ya veremos cómo sale en este caso el precio de los Paz Royale y qué Paz Royale salen en general, ¿vale? si se puede en el futuro pues cambiar un poco ya iremos viendo iremos viendo si se meten más recompensas en el Paz Royale gratuito esperemos que sí chicos gente nada más espero que les haya gustado el vídeo que pasen un feliz fin de semana lo que queda de él ya que estamos a bueno, las últimas horas de domingo y chicos nada más espero que les haya gustado el vídeo y ya saben dejen un pedazo de like por ahí suscríbanse que me apoyan un montón y es totalmente gratis y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos un saludo muy muy grande y nos vemos mañana en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!